Ya no llores nena, no vale la pena, ya no sufras nena, olvídalo Solamente un amor, solamente un amor, celosa, celosa, celosa Cuando existes en irte, pues lárgate, antes tú valías la pena, por allá me das pena Siento que te vas a ir muy lejos Mi amor, vuelve vida mía, vuelvo vuelve pronto Me debes, mil suspiros a mí Debo ser mi Dios, y te lloras por todo Vas a llorar por mi amor, vas a instruirme que te perdone Te contarás que mi amor, si vale la pena Mezclando para ti, día y tras mañana Siempre imparable Coraje Coraje Así mi amor Cuando me vayas de aquí vas a llorar Tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva, tarde será y estaré En brazos de otro cariño Te quedarás solita Rogarás que vuelva, tarde será y estaré En brazos de otro cariño Solita 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 Te quedarás Sufrirás Vas a llorar por mi amor, vas a instruirme que te perdone Recordarás que mi amor, si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a instruirme que te perdone Recordarás que te perdone Recordarás que mi amor, si vale la pena ¡Soy la pena! 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 Y ya es Tasmania Una pechacita a las mujeres Una pechacita a la valora Una pechacita a las mujeres La verdad no me tres Es mentira, mentira Me dices que lloro por tu amor Eso es mentira, mentira Me dices que sufro por tu amor Eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda, amor Lo malo hay que olvidarlo, tú fuiste mala conmigo, sí Por eso ya no te quiero Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Lo malo no se recuerda amor, lo malo hay que olvidarlo Tú fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Pasarán los años, pero siempre estaremos actuados En un corazón, y lo dice Hugo Dalí Te di mi amor Te di mi amor Maldita sea, tripasión, mi vida entera ¿Por qué carajo, me ilusionaste, me enamoraste, luego te fuiste? Y vayas donde vayas, pensarás en mí Por olvidarme jamás, nunca voy atrás Y vayas donde vayas, llorarás por mí Por este pechito vas a llorar Música 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 No solo es reclamar, lo que no te puedo dar Dame un momento, toma tu tiempo Me estás perdiendo, estoy sufriendo de amor Música Yo no te miento, yo a ti te quiero Ella es mi cielo, no la podría cambiar Música 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 Seguimos subiendo, como la pluma, a tu nación, los capos Como por culpa de un amor, que no supo valorar mis sentimientos Se ha volado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza, tomo por una linda mujer Es mi hermosa y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar DJ Tasmania Y pensaron que en fin, jajaja Llegó, llegó, el original es lo único, no hay más, no hay más Eclipse Eclipse Tan asiento Que nace en mi corazón Y corto cualquier rabato ¡Arriba la palma! ¡Esto! 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 Este corazón suena y llora de las dos Este corazón me ha perdido y me hable a las dos Este corazón no quiere perderte a ti Este corazón no quiere alejar más a ella ¿Cómo pudo pasar esto? Y no lo puedo creer Que no sé ¡Qué bonita para todo el mundo! ¡Vamos y por siempre! ¡La nueva delegación! No me dejas hablar con nadie Siempre estoy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más ¡Celosa! Celosa, celosa ¿Eres tú? Celosa, celosa Celosa ¿Eres tú? ¡Arriba! 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 ¡Dónde estás celosa! ¡Eso! Puebanse, 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 puebanse A tus celos, algún día me cansaré Sabes que los celos son malos que hacen pelear Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú No llores, no llores por ese No sufras, no sufras por ese No llores, no llores por ese A ese amor, olvídalo ¡Este es el talón de tu propia visión! ¡Tú te vas a equivocar! ¡Este pasito se baila así! ¡Este pasito se goza así! ¡Este pasito se baila así! ¡Este pasito se goza así! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las mujeres! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Muérdate! ¡Muérdate así! ¿Por qué estás triste nena? ¿Qué te sucede nena? Seguramente será Por ese amor que se fue Por ese amor que se fue ¿Por qué estás triste nena? ¿Qué te sucede nena? Seguramente será Por ese amor que se fue No llores, no llores por ese No sufras, no sufras por ese No llores, no llores por ese A ese amor, olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Ya no sufras, nena Olvídalo Oh, 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 oh DJ Tasmania Ya no llores nena, no vale la pena Ya no sufras nena, olvídalo Ya no llores nena, no vale la pena Ya no sufras nena, olvídalo Ya llego, dime dime quien, ya está aquí Los cabos, los cabos, los cabos Una vueltecita, sentí Una vueltecita, sensual Una vueltecita, sentí Voy a llorar, otra vez Voy a llorar por tu amor No, 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 sin llorar Sin llorar Mi corazón está triste Porque ahora voy a ver Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no importa Hasta cuando sufriré esa enfermedad Tus tormentos lástima mi vida Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que nuestro amor no importa Hasta cuando sufriré esa enfermedad Tus tormentos lástima mi vida Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar ¡Ay qué rico! Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar Voy a llorar, voy a llorar Hasta mi muerte voy a llorar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar ¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre ¡Yarita, yarita, yarita, lice, yarita, yarita, lice! ¡Licen! ¡Uh! Llanarico, la chinita del amor Si tú te vas amor, me corto la cena Si tú me dejas amor, prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Dime en qué he fallado, si nada te ha faltado ¿Ahora por qué quieres marcharte? ¿Por qué? Papuso internacional, Willy Rojas, acompaña mi dolor Si tú te vas amor, me corto la cena Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me doy la pena Ahora ya me doy la pena Tú insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me doy la pena ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Ey tú! ¡Sigue tu corazón! ¡Y tus sueños se harán realidad! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Que te lo has seguido, Carlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime la parte! ¡Ja, ja, ja! El amor de mi vida siempre serás tú Por ese tu cariño, el amor que tú me das El amor de mis sueños siempre serás tú No quisiera perderte y pensar que te irás Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no se quejaría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no se quejaría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no se quejaría Si tú me dejaras yo me moriría Si tú me engañaras no se quejaría Este es el poder de la tuya seña ¡Muévete! 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 ¡Señores y señores! ¡Aquí está! ¡El rey de los reyes! ¡Muévete! 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 Y dice, búscame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni luz Ven, ven siempre para adorar Que la calle fuerte a cantar Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita En el baile de la chiquita del frío ¡Eso, eso! ¡Ven los jugas! La historia de hoy Un melón que dolor ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Ey! 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 ¡Achocaño! ¡Achocaño! ¡Viva el baile de Amazon! ¡Viva el baile de Amazon! ¡Achocaño! 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 ¡Viva el baile de Amazon! ¡Achocaño! 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 Dame plática, lunita, dame chiquita La historia de hoy, es un melón, un melón, que dolor Si la pala se rió, será que el distrito se está despierto de él Si el distrito no es de él Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado Te pregunto el motivo, pero que es lo que ha pasado Me contaron mis amigos que te vieron coquetando Ablazándose y besándose en la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños A pesar de todo te quiero, no me importa yo te perdono Porque las canciones, lo hacemos A pesar de todo te quiero, no me importa y no te perdono Corazón, tu esposa Así, así, así amor Que estarás pensando, haciendo un tiempo Que tanto te quiso, tu lo has despreciado Como tu fingiste, solo aparentaste Tu me has hecho creer, puras falsedades Tu le debes, mil suspiros a mi, a mi corazón Que tanto te quiso Tu le debes, mil suspiros a mi, a mi corazón Que tanto te quiso Y seguimos, con la calidad Y aquí lo mejor Y sigue el sentimiento De los juveniles Así, mi amor Quiero tomar para olvidar las penas de mi corazón Así tal vez pueda borrar tu ingrato amor Suérvame amigos, por favor Quiero tomar por última vez Hasta tu nombre olvidaré Y jamás nunca lloraré Alzo mi copa con el dolor Voy a tomar para olvidar Salud amigos, por este Dios Yo me despido amargo amor Yo me despido amargo amor Alzo mi copa con el dolor Voy a tomar para olvidar Salud amigos, por este Dios Yo me despido amargo amor Con esta copa con el dolor Con esta copa Alzo mi copa con el dolor Alzo mi copa con el dolor Alzo mi caramelo Cuando caminas Siempre lo desvanecer Ay, 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 amor Mi cara como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas Todos suspiran por ti Y siento seno Cuando te ríes Llor Hasta ya, amor Que no resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Música Música Estos sentimientos Bailo y te huirá Música 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 Sin nadie DJ Tasmania Una faena arriba, la monta arriba Esta faena arriba ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón La buscaré por aquí y por allá Y no hay jamás remedio Solamente un amor Y solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar este dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Y sanar este dolor No me dejes solito, mi vida Tienes siete hermosas ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Tienes siete hermosas ¡Ey! 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 ¡Sí, señor! ¡Ey! ¡Aquí estás! ¡Ey! ¡Yo soy! ¡Ey! 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 Yo me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Me daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Me daría la vida por ti Ay, 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 para ti mi amor Ay, 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 chiquita hermosa Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévame contigo Vida mía Sí, señor Otra vez Ellos son Los gafos Música 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 ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo Será que no me quieres Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gafas de tu amor En vano yo espero Mi gafas de tu amor Música Tú eres Tú eres Tú eres una mujer prohibida Música 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 ¿Por qué ¿Por qué te sientes sola? ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero Mi gafas de tu amor Mi gafas de tu amor En vano yo espero Música Música Difícil es soportar Sin tu cariño Y sin tu amor Es mi vida Si no estás Daría todo por tenerte Quiero que entiendas La mujer De ti, de ti Me enamoré Sé muy bien Que estás con él Pero aún así Yo lucharé Lucharé Y lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cuece la vida Pero al final Serás mía Lucharé Y lucharé Por tu amor Yo lucharé Aunque me cuece la vida Pero al final Serás mía Música 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 Lucharé Música 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 Lucharé Música 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 Gracias por ver el video.